... Primea ha hablado, ha dicho que sí a Rusia y que va a ser lo que digan ahora los mercados. La complacencia está ahí, por eso no debe sorprendernos cierto nerviosismo quizá ante la decisión tomada en el referéndum del domingo. Sin embargo, también esta decisión, este sí, estaba descontado y por tanto ahora lo que llega es prestar atención a las sanciones que impondrán Estados Unidos y la Unión Europea. Con todo el consenso, también aguarda que estas sanciones no sean muy destacadas. De hecho, Bank of America Merlin dice lo siguiente Rusia intentará mantener Crimea, pero no va a tomar decisiones demasiado rápidas, mientras Estados Unidos y la Unión Europea verán unas sanciones flojas que no tendrán apenas consecuencias en la economía rusa, ni tampoco la falta de Crimea tendrá consecuencias muy importantes en la economía de Ucrania. ¿Qué pasará en el resto del mercado? Pues dice BlackRock que ahora mismo los mercados no van a reaccionar ante esta situación, sobre todo si no hay una escalada máxima de violencia, ni se producen interrupciones ni en el gas natural ni en el petróleo. Sería el petróleo, el crudo, el que se podría ver más afectado pero tampoco lo está haciendo de mucha manera. Y si miramos al oro, dicen que sí, que el refugio seguro por excelencia ha repuntado con fuerza en 2014, pero los expertos no quieren creer que sea por Crimea. Si miramos a los emergentes, Societe General dice que más allá de Rusia u Ucrania no se están notando los efectos de esta crisis. De momento es todo, nosotros volvemos mañana para contarles qué pasa en los mercados.